El IBEX 35 confirma su mal momento de corto plazo. El selectivo español ha caído cerca del 2% este jueves, concretamente un 1,8% hasta niveles de 8.300 puntos. Por valores, los más bajistas han sido los asociados a las energías renovables como Siemens, Gamesa y Solaria, pero también han bajado con mucha fuerza a otros valores muy importantes como Iberdrola, Farmamar o Inditex. Por análisis técnico, los analistas de Bolsa Manía afirman que si el selectivo español pierde el soporte de 8.250 puntos, los máximos de julio puede protagonizar un nuevo tramo bajista hasta niveles de 8.000 o incluso 7.700 enteros. El miedo a las restricciones por la variante Omicron ha puesto nerviosos a los operadores y los expertos anticipan mucha volatilidad en el corto plazo.